En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no Hay quien te dice que te vas para mí a mí A ver si eso lo dice en alto con mí Si verán antes de veras lo dice que te va a bailar Sube a bailar, sube a subirla, sube a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a Haití Ahora sí, es solo te pensando en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dices que no Te dices que la vida no la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mí, a mí A ti te dicen que tú eres fechanderí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!